Música Todo el mundo en el tiempo va cerrando el cuerpo de memoria oculta el cinturón Gota a vuelta sorriendo la sangre de los huevos de santo azulmente Acabamos en un pastel ¡Cantado! 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 Reina de los condenados Reina de la oscuridad Reina de los condenados Un hachizo fatal Reina de los condenados Reina de los condenados Reina de la oscuridad Reina de los condenados Un hachizo fatal Reina de los condenados Reina de los condenados Reina de los condenados Reina de los condenados Reina de los condenados